¿Quién podrá ayudarme ahora? No hay nadie que quiera en esta ciudad Ni tan solo pudiera quedarme dormido Y no volver a despertar Conozco el buen vino y conozco el peor Pero en vez de enarme también me enseñó Sé que es bueno tener al diablo de amigos En alguna ocasión Cuando hasta mi sombra estorbe Sabrán disculpar, me voy a marchar Aunque a nadie ya le importa Sé que es bueno tener al diablo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando hasta mi sombra estorbe Sabrán disculpar, me voy a marchar ¡Aunque a nadie sale en corte! ¡A nadie 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 en corte!